El claustro universitario de la Universitat Politècnica de València ha celebrado su sesión anual. La entrada en vigor de la ROSU, así como el presupuesto para el próximo ejercicio, han centrado gran parte del informe del rector. Capilla ha explicado que la asignación procedente de la Generalitat para el 2024 será porcentualmente la misma que en 2023, es decir, un 27% del total para el sistema público universitario valenciano. Se incluyen también los 7,5 millones de euros adicionales percibidos a mitad de este año. Seguimos sin plan plurianal de financiación, pero no obstante ya ha habido un acuerdo para el presupuesto del 2024, que esto es muy importante y así lo explicaré, aunque está pendiente obviamente que el presupuesto de la Generalitat sea aprobado por las Cortes Valencianas. La aprobación en noviembre de las retribuciones adicionales del PDI ha sido otro punto destacado. Hemos conseguido por fin dar una solución al problema de las retribuciones adicionales del PDI después de más de 20 años de incertidumbre, incluso en algunos casos angustia, porque no sabíamos si íbamos a poder seguir teniendo el complemento. En la parte final, la comunidad universitaria ha podido trasladar todas sus inquietudes. Me preocupa cómo están funcionando los recursos humanos de la universidad, porque ahora mismo tenemos, después de la incorporación del nuevo personal administrativo, que no es tan nuevo, porque casi todos tienen interés de así, pues un pro descontrol, las bolsas no se han activado, vacancias sin se cubrir. He estado viendo exactamente la numeración de las convocatorias. Contratos de proyectos y líneas en el área de recursos humanos de investigación, hemos tenido que realizar hasta el 31 de noviembre gestiones publicadas 616, finalizadas 417, desiertas 81 y en ejecución 118. Contratos suscritos 425. Es decir, hemos sido rápidos y diligentes en el 92% de los casos. Tras los ruegos y preguntas y después de dos horas y media, se ha dado por finalizada la sesión.